Cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux, entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas. Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal. Y por último haz un comentario en este video, no olvides participar para tener una oportunidad de ganar, si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar. ¿Qué onda guapos? ¿Qué onda guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y en esta ocasión les traigo un gran video que como pueden estar leyendo en el título, les enseñaré como tener dos alas en Roblox. Así que pues nada, yo sé que les va a gustar mucho, es un truco bastante épico y la verdad lo hará, hará que su personaje se mire muy genial. Pero bueno, sin antes comentarle chicos de que ya saben que yo tengo un grupo el cual se llama Android Facito Followers, si pueden unir. Y no se les olvide unirse a este grupo, este tiene 733.000 miembros y tengo una tienda de ropa ahí y con esa tienda consigo Robux, Robux que se meten al grupo y Robux que yo se los mando a ustedes. Si tú quieres Robux solamente deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Después de eso te tienes que ir a los comentarios, poner no sé, buen video, el signo de más y tu nombre de Roblox. Después de que ustedes hayan hecho esto me voy a ir a los comentarios, voy a agarrar su nombre de Roblox y lo copiaré y le mandaré Robux. Así que pues que no se les olvide, pues hacer esos pasos, comentar y van a ganar sus Robux. Así que pues muchas felicidades Oliver, ahí como pueden ver se pagaron los 100 de Robux. Algo muy importante que les tengo que decir chicos, que no se les olvide dejar su like. Si ustedes dejan su like, si ustedes no dejan su like pero comentan, sus comentarios no aparecen menos arriba. Solamente ya saben que para ganar los Robux es muy importante de que dejen su like, que hagan los pasos tal y como se los dije. Ya que si tú no dejas su like o no estás suscrito, los comentarios no se ponen arriba de los suscriptores. O sea, obviamente YouTube siempre les muestra primero los comentarios de suscriptores al YouTuber para que pues así motive y siga subiendo videos. Si tú dejas tu like y no te estás suscrito, pues también, o sea, no estás ganando los Robux por eso. Porque tu comentario no se comparte tanto, ya que las personas que dejan su like se suscriben, tienen las notificaciones activadas. Pues YouTube detecta de que son suscriptores de verdad y lo están poniendo en los comentarios más arriba para que el YouTuber siga ahí a tope. El caso es que les digo chicos, si ustedes acostumbran a comentar y no dejan su like o no están suscritos, háganlo chicos para ganar Robux. Vamos con este videito, pero antes que nada decirles de que si ustedes quieren Robux, en la descripción les dejaré un link que dice Robux. Aquí ustedes le dan click obviamente al link que está abajo. Le van a dar click gente y los va a mandar a esta parte. Este tutorial está en la página de Gaming Tech, súper reconocido. Incluso el tutorial de este mes tiene un millón, casi un millón de visitas. Y en serio el tutorial está muy bueno, no por nada se los recomiendo. Yo he ganado muchos Robux gracias al tutorial. Como pueden ver mi grupo tiene 3 mil Robux. Muchos de estos pues ha sido por tips, trucos que le tienes que hacer a las cosas que vendas. Se los recomiendo mucho, vayan a leerlo. Les voy a hacer una pequeña introducción del tutorial. Tienen aquí una sección de reclutamiento donde tú, o sea, es el Roblox Developer. Es la página oficial de Roblox de los desarrolladores. Donde aquí, a ver, ahí está. Donde aquí chicos están contratando a todas las personas que quieran ayudar a un desarrollador. Ejemplo, hay desarrolladores por ejemplo de Map City o del juego que tú quieras de, no sé, Adopt Me. Que están diciendo, bueno, al que me ayude a hacer esto le voy a pagar tantos Robux. Es un ejemplo. Pero bueno chicos, aquí te puedes encontrar muchas ofertas de trabajo. Podemos encontrar aquí de que están pagando a personas que sean artistas de jefe X. O sea, de que sean artistas de diseñador y todo eso. Están pagando a personas para que jueguen en sus juegos, que los prueben. Están buscando, miren, como por ejemplo, estos son 35 mil Robux. Dicen que están pagando más de 35 mil Robux que es negociable para ayudarles en un sistema de enemigos. O sea, es que hay de todo. Hay personas que dicen, no, pues ayúdame a probar mi juego, ayúdame a hacer esto y yo te voy a pagar. Obviamente hay personas que no conocen, no tienen tantos amigos. Miren, por ejemplo, dicen que a esta persona, ahorita ya está cerrado. Pero dicen que esta persona estaba pagando de 100 a 300 Robux por alguien que le diseñara algo. Si tú le das click aquí, pues ya te dice el trabajo de que necesitan los iconos de FPS para la Hue. Y que puede pagar entre 100 y 300 Robux, que lo contactes. Ahí te dice todo, te dice todo. La verdad se los recomiendo, chicos, incluso pues ustedes, si se van ahí, o sea, van a encontrar gente que dice, no, pues es muy poquito, quiero más, perro. Y así. Entre eso y mucho más, aquí van a encontrar, pues, bastantes cosillas donde ustedes pueden obtener Robux. Estos métodos yo los he utilizado, chicos, y he ganado, pues, bastantes Robux, como pueden ver. Y, pues, nada, chicos, se los recomiendo. Link en la descripción y, pues, no me enrollo más. Y ahora sí comenzamos con el tutorial, gente. Para esto, lo único que vamos a tener que hacer es venirnos acá y meternos a nuestro avatar de Roblox. Después de esto, lo único que tienen que hacer es venirte acá a accesorios y a traseros. Bueno, esto lo puedes hacer con lo que tú tengas. Si tú tienes las alas de estas que, pues, estas las regaló Roblox. Todas estas las ha regalado Roblox. Y, pues, ya estas son las que yo tengo. Si tú quieres hacer este truco, miren, yo ya tengo las alas de ángel. Y, pues, me quiero poner dos alas. Como les digo, esto se puede hacer con dos a tres alas. Las alas que ustedes quieran. Imaginemos que me quiero poner estas alas con estas. O sea, quiero hacer una combinación de ítems. Esto lo puedes hacer con cualquier parte del cuerpo. Yo estoy dando el ejemplo con las alas. Pero imaginemos que quiero tener estas alas de robot. Van a decir, Andro, sí. Pero si te las pones, si te las pones, se van a eliminar las otras. O sea, se va a cambiar, miren. Se quita esta. Pero, pues, a eso vamos. El truco va tal que así. Ustedes van a entrar al ítem que ustedes tengan. Obviamente, se van a meter aquí a las alas gloriosas, por ejemplo. Y acá en el link. A ver, puede tener que bajar un poquito la pestaña esta. Acá en el link, chicos, van a tener que copiar. Copiar el código, se puede decir. El código de las alas que está después del catálogo. Que dice catálogo. Y el código lo copian. Que no se les olvide copiar. Se vienen para acá, chicos. Y después de esto. A ver, vamos a subir un poquito. Ahí está. Perfecto. Y después de esto, se van a venir aquí la opción de avanzado. Le van a dar clic aquí. Y como pueden ver, aquí está, pues, todas las opciones. O sea, todos los códigos de todos los ítems que tenemos puestos en nuestro avatar. Aquí, por ejemplo, vamos a poner este. Le damos guardar. Dice, seguro, reemplazará tu objeto. Tú le vas a guardar. Y después de esto, chicos, como pueden ver, vamos a esperar un momentito. Y vamos a ver, vamos a ver. Esperemos a que cargue, chicos. Como les digo, esto pues tarda un ratillo. A ver, vamos a ponerle un 2D. A ver, voy a entrar a mi perfil. Ahí ya me cargó, miren. A ver, vamos a meternos a nuestro avatar. Otra vez. Y como pueden ver, chicos, tengo una combinación de dos alas. Como pueden ver, tengo las dos alas puestas. Y con esto voy a lo siguiente. Ustedes pueden hacer combinaciones con ítems. Ejemplo, pueden ponerse dos o más tipos de joyas. Ya saben, o dos caras. Pueden hacer de todo lo que se puedan imaginar. Y hacer que su avatar sea mucho más exclusivo. Combinar caras, combinar rostros, combinar pelos, combinar de todo. O sea, está bastante épico. Yo sé que ustedes, al estar suscritos al canal, ya saben que siempre que está saliendo algo nuevo en ropa, Roblox, lo estamos trayendo aquí al canal. Y yo sé que tienen muchos ítems. Y pueden hacer combinaciones con ellos para que su avatar se mire mucho más perrón. Obviamente, un ítem combinado con otro, pues, se mira muy diferente en los juegos. Y pues, toda la gente se te va a quedar virando. Va a decir, hola, máquina, ¿cómo lograste eso? ¿Cómo tienes dos alas? Pues, este es el truco. Espero les haya gustado, chicos. Espero que les haya encantado. Como les digo, funciona con lo que sea. Solamente, pues, tú puedes modificar a tu gusto. Puedes ponerte... O sea, ya saben que tiene la capacidad como de 10 ítems. Ustedes lo pueden hacer con todo. O sea, si ustedes quieren poner los 10 ítems. Poner todo de caras, pues, lo pueden hacer. Como les digo, está bastante épico ya que pueden hacer combinaciones a su gusto. Y pues, nada, espero que les haya gustado mucho este video. Gente, que les haya encantado este truco. Es un truco bastante sencillo. Sé que muchos ya lo han de conocer porque son muy probos de Roblox. Y pues, nada, muchas gracias por todo. Los quiero mucho. ¡Se me cuidan! Y pues, que no se les olvide participar por los Robux. Es decirles también de que si quieren ganar sus propios Robux. En la descripción van a tener el link para que vayan por los Robux gratis. Y pues, nada, chicos. Yo me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.